A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿en qué consiste el bloqueo a Cuba? Te respondo. Yo he tenido fuertes debates sobre este tema con los comunistas que tras ellos difundir y expandir la gran mentira del llamado bloqueo, cuando se quedan sin respuestas ante lo evidente y les muestro cifras, datos, links, donde puedan ir y comprobar que Cuba no tiene ningún bloqueo, ellos terminan siempre, siempre con todo tipo de descalificaciones personales que van desde quien te paga, mercenario, te paga la CIA, lo cierto es que el llamado bloqueo es la mentira mejor vendida del exterior y dentro de Cuba también, y consumida incluso por personalidades, eso es lo que más llama la atención. Existe desde 1962 un embargo debido al robo por parte de Fidel Castro de propiedades de negocios en Cuba de ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de compensación. Las leyes internacionales establecen que una empresa, negocio o firma en cualquier país puede ser nacionalizada o expropiada, siempre y cuando se establezca un rápido pago o compensación a dichos propietarios acorde al valor de sus activos. Fidel Castro no hizo nada de eso. El Che Guevara y Fidel Castro quisieron hacer un pago a los propietarios del 4% con bonos de azúcar por 20 años, violando todo tipo de leyes en ese sentido. Y los propietarios no aceptaron eso, consideraron una burla descarada. Se quejaron a su gobierno. Se quejaron a su gobierno de que habían sido expropiados, o sea, robados, y fue el que surgió el embargo. ¿Por qué surgió el embargo? Porque el gobierno estadounidense les pagó a esas empresas y luego les prohibió a ellas hacer negocios con Cuba. El gobierno estadounidense en 1962 estableció un embargo al régimen comunista que excluye medicamentos, alimentos, equipos médicos, equipos agrícolas, insumos médicos, insumos agrícolas y algunos otros renglones. Hay que destacar que el embargo no se estableció como dicen los comunistas para derrocar al régimen de Fidel Castro. Se impuso debido al robo de propiedades estadounidenses en Cuba. De eso se trata el embargo. Pero los comunistas a modo de adoctrinamiento pues emiten todo tipo de propaganda como una agresión del imperialismo. ¿Pero quién agredió primero a quién? Imagina que algunos de estos antiguos propietarios de 1960 a los cuales Fidel Castro robó su negocio ya han pasado 50 años y de repente se enteran de que en el lugar donde ellos tenían su propiedad llega una firma extranjera y con el consentimiento del ladrón que robó edifica ahí un hotel cinco estrellas sin el consentimiento del propietario original. Eso se llama traficar con propiedades robadas. ¿Capichi? Entonces, este propietario tiene el derecho bajo el capítulo tercero de la ley Helms-Burton de establecer una demanda ante una corte de Estados Unidos contra esa firma que con el consentimiento del ladrón o sea, el régimen comunista traficó con su propiedad robada sin su consentimiento. También el gobierno de Estados Unidos sanciona aquellas empresas o firmas que trafican con propiedades robadas y hacen negocio con los ladrones. Son los casos que vemos por ahí cuando barcos que tocan puertos cubanos expropiados robados y la firma representativa de esos barcos son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. No así cuando utilizan el atraco de esos barcos en el puerto de Mariel, por ejemplo. Entonces los comunistas forman y hacen pataleos y lloriqueos cuando estas sanciones se establecen y te dicen que 184 o 185 países en la ONU votaron por el levantamiento del bloqueo que es un embargo, pero bueno. Ningún representante de esos 184 países fue expropiado o sea, robado por Fidel Castro. Ninguno de ellos conocen que existe la ley Helms-Burton que sanciona aquellas empresas o firmas que trafican con propiedades robadas. No obstante, sería interesante que cada país de esos 184 pues aporte una cantidad de dinero en una cuenta ONU para pagar a los propietarios a los cuales les fueron robados sus negocios en 1960. Claro, que no lo van a hacer. Volviendo al centro del tema en cuanto a la pregunta encontramos datos serios que nadie puede editar que dicen que el régimen comunista en el 2022 importó desde Estados Unidos 208 mil millones de dólares en medicamentos. Sin embargo, en ese mismo año 2022 compró más de 9 millones de dólares de jabones, cervezas, vinos, sodas, champús acondicionador, gel de baño entre otros artículos de aseo personal evidentemente para abastecer los hoteles. Por otro lado, vemos que los hospitales cubanos donde tienen que ir los ciudadanos de a pie pues no hay medicamentos ni insumos médicos nada de nada. Dicen los comunistas que por culpa del bloqueo. Eso es falso. Se trata de que las prioridades del Partido Comunista no abarca la calidad de vida de los cubanos dentro y les importa un bledo que en los hospitales no haya nada o que las escuelas estén cayendo a pedazos. Las calles, avenidas, edificios, aceras están en horribles condiciones. Mueren niños porque las ambulancias para su traslado al hospital pues aparecen o demoran tres horas en llegar. Sin embargo, en el año 2021 y 2022 entraron por puertos cubanos y desde Estados Unidos cientos y cientos de automóviles para abastecer el turismo. ¿De dónde crees tú que sale el dinero para que la vida de lujo que la realeza comunista y sus descendientes se dan en Cuba? Los yates de lujo, las mansiones las maderas preciosas los autos casas cotos de casa aviones privados viajes al exterior banquetes fiestas y más ¿Quién paga todo eso? Pues lo pagan los cubanos desde la pobreza que el régimen comunista tiene sobre ellos y son víctimas del adoctrinamiento brutal por todos los medios de la propaganda nazifascista del régimen. No existe ninguna ley de embargo que afecte al cubano de a pie. De hecho, las leyes del embargo establecen que cualquier ciudadano dentro puede realizar negocios con empresas americanas. Firmas o en directo con agricultores de Estados Unidos siempre y cuando estos ciudadanos no tengan vínculos con el Partido Comunista principal protagonista del robo de propiedades de ciudadanos americanos. Pero eso no pasa porque el Partido Comunista no deja que pase y se mete en el medio. Entonces, ¿Quién es el que bloquea? ¿Por qué un cubano dentro no puede ser dueño de un hotel? ¿O dueño de una cadena de hoteles? ¿O dueño de una corporación de exportaciones e importaciones? No puede porque el Partido Comunista se mete en el medio y las leyes del régimen pues no dejan. Porque la Constitución Basura del 2019 establece que ningún cubano puede acumular riquezas. No especifica la Constitución el límite del que el Partido Comunista entienda por riqueza. Según mi experiencia riqueza para los esbirros comunistas es que un cubano no pueda tener más de dos caballos o más de una casa o más de dos carretones de caballos o una cantidad de dinero por encima de la línea roja imaginaria que todo cubano dentro tiene incrustado en su cerebro. O sea, se trata de que el cubano tenga la cultura de que tiene que vivir como un miserable toda su vida. Yo recuerdo los años 70 cuando los monólogos de Fidel Castro decía señores imperialistas sepan que el bloqueo no nos hace ni cosquillas. Evidentemente estaba subsidiado por la Unión Soviética a cambio de la prostitución de la soberanía cubana. Y fíjate que Fidel Castro recibió regalado el equivalente a cinco planes Marshall y es para que fueran las aceras, calles, avenidas, parques de toda Cuba fueran de platino. Entonces el pandillero ladrón Fidel Castro pidió el llamado bloqueo imperialista. La justificación perfecta para tener el dinero suficiente para invadir otros países. De hecho, invadió 21 países. Creó, armó, entrenó y financió todas las guerrillas terroristas de América Latina con dinero robado a los cubanos. En la guerra de Centroamérica murieron más de 80.000 salvadoreños y 75.000 desaparecidos. Todo orquestado por Fidel Castro. También creó, armó, entrenó y financió con dinero robado a los cubanos todos los grupos terroristas tales como Tupamar, Montonero, Sendero Luminoso en Perú, ETA. ETA fue entrenada en Cuba. En la Cumbre Iberoamericana de 1996, Fidel Castro se negó a firmar una resolución que condena a ETA. En 2003, en el aeropuerto de Barajas, España, un carro bomba explotó causando la muerte a numerosas personas y heridos también, así como daños materiales. ETA se adjudicó al atentado. Con dinero robando a los cubanos, Fidel Castro financió sus guerras napoleónicas en África y donde murieron más de 10.000 jóvenes cubanos. Todo dinero le parecía muy poco al psicópata, ladrón y pandillero de Fidel Castro. Entonces, la justificación que él necesitaba para todo eso fue haber inventado la gran mentira del llamado bloqueo. Y la gente le cayó. ¿Qué economía de un país aguanta ese ritmo? Pues ninguna, evidentemente. Entonces, ya muerto Fidel Castro, los esbirros que están ahora reviven la gran mentira del bloqueo. Pero la diferencia entre ahora y los monólogos de la época de Fidel Castro es que antes no había internet. No teníamos la mínima puta idea de qué es lo que decían los pandilleros ladrón era verdad o mentira. Ya sabemos que fue todo una gran mentira porque ahora tenemos internet, tenemos información de todo tipo y es lo que los esbirros comunistas de ahora no soportan. Cualquier discurso comunista sobre el llamado bloqueo ahora se desmonta con facilidad debido a la información que tenemos a mano y con solo presionar la punta de los dedos. Como antes Fidel Castro necesitaba la gran mentira del bloqueo para sus fechorías, pues ahora los esbirros comunistas necesitan para justificar la gran vida de lujo a costa de los cubanos dentro. ¿Cómo? Reviviendo el llamado bloqueo. Ayer tuve un fuerte debate con un comunista que me decía que estaban muy jodidos porque el bloqueo se había recrudecido y los barcos no podían entrar a Cuba con mercancías y desde Estados Unidos no permitía el envío de comida y bla bla bla. Yo le dije que eso era falso, pero aún así siguió con su discurso de adoctrinado. Pobrecito. ¿Hasta qué punto tienen los cubanos adoctrinados en Cuba que los hace analfabetos? Cuando un niño nace en Cuba ya tiene su hoja de ruta para el brutal adoctrinamiento desde el primer día de escuela hasta la universidad durante toda su vida. Adoctrinamiento aún sin consentimiento de los padres. Ese niño crece, se hace adulto, pero adoctrinado hasta la misma rabadilla y actúa, piensa y desarrolla como adoctrinado. Son estos ejemplares analfabetos con títulos, pero igual de analfabetos. Cuando aquello se vaya abajo, y eso sucederá, se levante esa tapa de la caja de Pandora del régimen comunista y salgan a la luz pública todos los crímenes, mentiras y manipulaciones, el mundo quedará estupefacto. Así como los analfabetos se dan cuenta de cuán manipulados estaban, pero mientras tanto hay que combatirlos, pero con la verdad. Aquí en la caja de descripción de este video voy a dejar un link para que cualquiera pueda comprobar todo el comercio del tipo real que el régimen realiza al mundo entero y con todos los países sin la mínima intervención de Estados Unidos de evitarlo. También publicaré un cuadro de las importaciones del régimen comunista desde Estados Unidos donde se puede apreciar que más de 9 millones de dólares comprados en 2022 en cervezas, jabones, champús, sodas, vinos, bebidas no alcohólicas, pero solamente 208 mil en medicamentos. También se podrá observar a más de 31 millones de dólares donados regalados por el gobierno de Estados Unidos que supuestamente bloquea a Cuba en alimentos, medicamentos y sumos médicos entre otros y todavía hay comunistas por ahí que dicen que todo eso es mentira y que existe en verdad un bloqueo. Yo les digo analfabetos. Gracias. Gracias.